Pues anoche mismo se realizó una reunión extraordinaria de la policía y también de la alcaldía para tomar medidas especiales contra este atentado terrorista. Se ordenó la operación Candado, también se hizo operativos en toda la ciudad y finalmente hoy se va a determinar cuál va a ser la recompensa que se entrega a quien entregue información sobre este atentado terrorista. En un consejo extraordinario de seguridad en la zona de la explosión se tomaron las primeras medidas. Lo primero, preservar la vida de quienes se encuentran heridos en las instituciones de salud. Lo segundo, adelantar todo el acordonamiento y protección de las personas que se encuentran evitando que vayamos a tener otro tipo de artefactos por allí. Lo tercero, un acordonamiento periférico de la ciudad. En el lugar quedaban las instalaciones de inteligencia de la policía. El actor impactó el vehículo contra el edificio. Labores de inteligencia le permitieron a las autoridades establecer quién realizó este atentado. Una verdad que es sorpresivo que para las autoridades es una retaliación nacional. Se trata de una camioneta Renault 12 color azul y rojo que es motivo de investigación de su parte morfológica, de sus partes. En las próximas horas se realizará un consejo extraordinario de seguridad para analizar las pruebas y se dará a conocer oficialmente el monto de la recompensa para quien informe sobre este atentado terrorista. Durante toda la noche, la alcaldía de la ciudad y también las empresas municipales de Cali trabajaron para hoy con Encirva, también la empresa de la ciudad, para hoy permitir el paso de los vehículos muy temprano. Y eso es lo que se está haciendo en la ciudad. Nuevamente se está levantando la ciudad tras este atentado terrorista. Esta es toda la información desde Cali. Vuelvo con ustedes a Bogotá. Muy buenos días.